Una lástima la derrota hoy aquí en el Ciudad Europeo. Hombre, no pensábamos que el resultado iba a ser así, la verdad. Veníamos con ilusión, sí que veníamos bastante enermados atrás. Pero sí, una verdad era lástima porque, a pesar de todo, hemos tenido bastantes oportunidades y hemos hecho un buen partido y podríamos haber sacado, si no fuera por los fallos que hemos tenido, que la verdad es que creo que le hemos regalado algunos, por lo menos dos goles. Han sido fallos de nosotros y que se pueden corregir fácilmente. Yo creo que podríamos haber sacado algo más positivo aquí. Quizá un poco también la clave es el palo de David Grande y a la acción posterior el 2-1. Sí, hombre, como he dicho, hemos hecho un buen partido, hemos competido, a pesar de las bajas, de las numerosas bajas que teníamos. Pero, claro, aquí en esta categoría ya se ha visto en la primera vuelta, que si no aprovechamos las oportunidades que tenemos y, encima, cometemos algunos errores que nos están perjudicando mucho, tanto en la primera vuelta como hoy, por ejemplo, pues al final lo que suele pasar, los rivales lo aprovechan. Quizá también es una lástima que ese segundo gol haya llegado tan tarde, ¿no?, que el equipo ha tenido ocasiones para haberlo logrado antes y quizá el arreón final podría haber sido más insistente. Sí, pero bueno, a pesar de todo hemos seguido insistiendo, hasta el cuarto gol de año hemos seguido insistiendo. Da igual, nosotros tenemos en la cabeza que da igual que falten dos, tres, cuatro minutos, o cinco, que vamos a seguir insistiendo y buscando el tercer gol. Ha llegado cuando ha tenido que llegar, si hubiese llegado antes mejor, pero bueno, es lo que se ha dado. ¿Borrón y cuanta nueva que el domingo hay otro partido? Hombre, es lo bueno de jugar entre semana, que hay que, como tú has dicho, hay que olvidarse cuanto antes y pensar en Villanueva, que tenemos que hacer y ir a ganar y, como siempre, y a competir al máximo.